Max Verstappen otra vez dio muestras de que es el candidato a lograr su tetracampeonato en la Fórmula 1 esta vez en el GP de Arabia Saudita y a este nuevo triunfo en Irlandés junto a todo lo relevante que ocurrió en el circuito de Jeddah es lo que vamos a analizar en este video para Grande Premio en Español ¡Bienvenidos! Segunda carrera de la temporada 2024 de la Fórmula 1 el GP de Arabia Saudita tenía como fin brindar una mayor claridad sobre el dominio que podía ejercer Red Bull sobre el resto con el flamante RB20 tras haber mostrado un ritmo arrasador en el inaugural GP de Bahrein y a pesar de que el velocísimo circuito callejero de Jeddah es completamente opuesto al trabado dibujo de Zakir de la semana pasada ya desde el viernes Verstappen otra vez fue marcadamente superior al resto al capturar la pole con tres décimas sobre Charles Leclerc, Sergio Pérez y Fernando Alonso que por su parte quedaron encerrados en solo 55 milésimas de esta forma la carrera tenía un candidato claro y ya desde la largada el tricampeón de Red Bull pudo abrir una brecha primero sobre Leclerc y luego sobre Pérez aunque esta distancia desapareció ante la entrada de un auto de seguridad provocada por el despiste del Ancestrol la baja degradación del circuito de Jeddah posibilitó que casi todos los autos pudieran calzar una goma dura que perdure las casi 40 vueltas restantes de las competencias por lo que por el lado de la estrategia la carrera parecía estar bastante estabilizada Lando Norris y Lewis Hamilton que decidieron no parar y apostar a que hubiera un nuevo auto de seguridad quedaron primero y tercero respectivamente por apenas unas vueltas sin embargo una carrera limpia y prácticamente sin roces terminó por jugar en contra de los británicos que recién acudieron a poco más de 10 vueltas de final a boxes a poner la goma blanda que tampoco generó una ganancia considerable en lo que respecta al ritmo por otro lado sin que peligrara su victoria en ningún momento Verstappen venció por cerca de 8 segundos sobre Pérez aunque finalmente fueron 13 debido a una sanción de 5 segundos al mexicano por cambiar sus neumáticos con una maniobra arriesgada Leclerc por su parte fue tercero y sin el ritmo suficiente para pelear se pudo conformar con el podio y la vuelta rápida de la carrera como párrafo aparte hay que destacar el gran debut de Oliver Berman un piloto que seguramente será protagonista en el futuro de la Fórmula 1 el británico Poleman de la Fórmula 2 fue el encargado de sustituir de último momento a Carlos Sainz que debió ser operado por un apendicitis y tuvo una actuación notable en clasificación Berman fue undécimo y estuvo muy cerca de la Q3 ya en carrera dudo remontar algunas posiciones y aguantar la presión de Norris y Hamilton para terminar en el séptimo lugar de todas maneras pese a este gran trabajo la expectativa es que Sainz estuvo presente después de ser dado de alta el día de la carrera vuelva a su asiento para el GP de Australia en dos semanas y la pregunta que queda es ¿Qué deparará la carrera en el circuito de Albert Park? ¿Una nueva exhibición de Red Bull y Max Verstappen? ¿O quizás alguna sorpresa podrá aparecer para quebrantar el dominio de la escudería de bebidas energizantes? Si te gustó este video dale like deja tu comentario y hacele click a la campanita para no perderte ningún video de grande premio en español soy Esteban Nieto y nos estamos viendo en un próximo video ¡Un abrazo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!